Nuestro planeta tiene pulso. Sí, así como lo escuchas, el planeta Tierra podría tener latidos. Esta teoría se ha estado estudiando durante los últimos años y según un estudio publicado por Geoscience Frontiers, la actividad geológica de la Tierra tiene un ciclo de 27.5 millones de años. Este estudio, además, proporciona evidencia de que los eventos geológicos no suceden aleatoriamente, sino que se encuentran correlacionados. Tras recopilar registros de los principales eventos geológicos que han sucedido durante los últimos 260 millones de años, científicos descubrieron que estos se agrupan en 10 puntos de tiempo, todos separados por 27.5 millones de años. Los investigadores creen que estos pulsos pueden ser ciclos de actividad que suceden al interior de la Tierra y que los ciclos en la órbita de la Tierra también pueden estar relacionados con estos eventos. A pesar de que aún no se sabe el origen de estos episodios, este descubrimiento apoya la teoría de un registro geológico coordinado y catastrófico.